Muy bien, tenemos lo último de la información y llega a través, en este caso, de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Esta es la información que ha llegado, la notificación que ha llegado al fiscal Rafael Vela y a José Domingo Pérez que han sido notificados casi simultáneamente por las investigaciones que se les ha abierto por prevaricato. Han sido señalados, en este caso, van a ser investigados por un periodo de varios días. Ellos tienen cinco días para responder por esta denuncia, por el allanamiento de las viviendas o de los locales, en este caso, correspondientes a los árbitros que habrían fallado a favor de la empresa Odebrecht. Entonces, han notificado a los fiscales que van a ser investigados. Hablamos de Rafael Vela y José Domingo Pérez. De manera casi simultánea, a pocos días, ojo de viajar a Brasil para cerrar la firma del acuerdo con Odebrecht.